Tened sal entre vosotros y vivís en paz. Esa sal es la caridad alegre. Hay que echarle un poquito de sal a todo para alegrar, para dar buen gusto. Al final es la caridad, la sal salada por el amor del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo también nos mete a vivir muy en verdad. Y si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo es tuerto? No, quiere decir que apagues la tele, que dejes de ver esas series que te hacen tantísimo daño, que dejes de mirar con malos ojos a los demás. Arráncate esa actitud del corazón. También mira con ojos sobrenaturales. Cuando alguien te hace un favor, te da un vaso de agua por ser del Señor, piensa que se lo dan al mismo Cristo y que no quedarán sin recompensa. También cuidado, porque el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valiera que le echasen una piedra de molino y lo tirasen al mar. Porque eso es la muerte. Pero es peor el infierno. No te autoescluyas del amor de Cristo. Que Dios te bendiga.